En la pestaña del navegador en el botón derecho del ratón indicadores de carpetas para llamar el menú desplegable y que el equipo pueda ordenar el desarrollador. En la ventana del navegador que se abre en el campo de búsqueda escriba el nombre del indicador y activar la búsqueda. A partir de los resultados de la búsqueda para ir a la visualización de la página, lee la reseña, discutir, comprar o descargar una prueba. Gracias por ver el video.